Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y desarrollamos la información. Quiero honrar la memoria del cantautor Eddie Martínez, que interpretó la canción Perú Campeón. Él me dio a mí la oportunidad, a través de un CD que me la entregó el año 2004, de promover, difundir la nueva canción que, según él, debería de reemplazar a Perú Campeón. Lamentablemente no se dieron las circunstancias por la cuestión de que en el 2006 la selección no clasificó para el Mundial de Alemania. Luego vino el 2010, tampoco. Luego vino el 2014, tampoco. Y recién el 2018, cuando fuimos a Rusia, la canción como que comenzó a cenar un poco. Pues ahora hemos considerado sacar la canción a la luz como rindiéndole un homenaje al cantante Eddie Martínez, quien confió en nosotros que esta canción debería de sonar, porque según él, es la que iba a dar suerte a la selección. Como que le dio en el partido en que ganamos al Ecuador 2 a 1, ahora último. Veamos este informe que hemos preparado con un homenaje al cantautor Eddie Martínez. Veamos. ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Vamos, vamos a triunfar! ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Nuestra meta es el Mundial! ¡Perú, Perú, tú puedes! Con coraje y punto honor, y vergüenza deportiva, vencer siempre con honor, la gloriosa roja y blanca hay que sudarla con amor. Y verán como la hinchada los alienta con fervor, pues queremos verte en alto, muy en alto, mi Perú. Y seguro de triunfar, llegaremos al Mundial. ¡Perú, Perú, Perú, tú puedes! Gritemos con emoción. ¡Perú, Perú, tú puedes! Lo más grande eres tú. ¡Perú, Perú, tú puedes! Y demuestra al mundo entero que podemos lograr nuestra clasificación. ¡Perú! ¡Perú! ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Vamos, vamos a triunfar! ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Nuestra meta es el Mundial! ¡Perú, Perú, tú puedes! Con coraje y punto honor, y vergüenza deportiva, vencer siempre con honor, la gloriosa roja y blanca hay que sudarla con amor. Y verán como la hinchada los alienta con fervor, pues queremos verte en alto, muy en alto, mi Perú. Y seguro de triunfar, llegaremos al Mundial. ¡Perú, Perú, tú puedes! Gritemos con emoción. ¡Perú, Perú, tú puedes! Lo más grande eres tú. ¡Perú, Perú, tú puedes! Y demuestra al mundo entero que podemos lograr nuestra clasificación. ¡Perú, Perú, Perú, tú puedes! ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Perú, Perú, por nuestra roja y blanca! ¡Perú, Perú, queremos perder en alto, Perú! ¡Perú, Perú, tú puedes! ¡Perú, Perú, tú puedes! El cantautor de la famosa canción Perú Campeón, el señor Eddy Martínez. Tuve el honor de recibirlo en mi oficina el año 2004, en donde me entrega un CD con la nueva canción que había compuesto, para que sirva de motivación y aliento a la selección peruana que participaba en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. Y para hablar sobre este tema, damos la bienvenida al general de división Ejército del Perú, Julio Velázquez Yacarín, quien en aquella oportunidad se desempeñaba como presidente de la Asociación de Fútbol Profesional y presidente de la Comisión de Fútbol de la Selección Peruana. Mi general, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo está? Bravo, Asim. Me da mucho gusto saludarlos y de antemano los felicito por la labor, por decirle lo hable, que está realizando, en provecho del Perú en general y en provecho particularmente de nuestra querida institución, el Ejército y, por cierto, del deporte que nos apasiona el fútbol. Acá están sus órdenes para lo que pueda ser bueno. Mi general, bienvenido. ¿Cómo está usted? Es un honor tenerlo en el programa, mi general. Mire, la situación es la siguiente. En el año 2004, como ya lo expresé, me visita Eddie Martínez y usted, como persona muy ligada al fútbol, conoce quién era Eddie Martínez. Es el cantautor de la canción Perú Campeón. Y él cuando va y me busca en mi oficina, me dice que ya la canción, como que ya había pasado de moda y quería él dejar una nueva canción para el futuro de la selección, porque Perú Campeón ya tenía más de 30 años en el ambiente y él pensaba en vida que esa canción debería ser renovada. Y me la entrega. Y va de parte de usted, como que usted era el que lo había más o menos orientado para que me busque, ¿no? Entonces, queríamos preguntarle el día de hoy, mi general, ¿cuál era la idea en ese momento cuando usted ya conversa con él? Bueno, en realidad en esa época, como siempre, por cierto, todos los peruanos estábamos pues llenos de fe, de entusiasmo, de esperanza, con ganas de clasificar actitud o situación esta que nos era tan duraña en esas épocas. Y a mí me pareció la idea de él y, digamos, los comentarios que ella hacía sobre la canción, reconociendo que eso sigue siendo una de las mejores canciones que se ha hecho sobre la selección nacional de fútbol, que esa canción tenía que evolucionar, tendría que tener un carácter más dinámico por el tiempo. Y dentro de ese criterio, él había compuesto otra canción que yo la escuché y me pareció interesante, me pareció, por decir el término, no voy a decir hermosa, pero me pareció atrayente la canción y creía que podía pegar. Lamentablemente, en esos momentos que Eddie se entrevistó conmigo, dicho de paso, rindo también, mi homenaje a Eddie Martínez, mi amigo, con el que me unían realmente lazos afectuosos y estoy muy agradecido a él, como todos los peruanos, por lo que hizo por el Perú y el área en el tema de la música. Y Eddie me contó sus inquietudes, yo estuve de acuerdo con él y se me ocurrió, le dije, anda a hablar con el comandante Bravo, que es el coordinador del ejército en estos asuntos de la música y de la banda y esas cosas, a ver cómo te puede ayudar, porque yo no lo puedo tomar oficialmente, porque estamos ya descalificados, ya no tenemos chance de descalificar. Me parece que no sería oportuno salir con una canción así en el momento que ya estamos sin ninguna chance para clasificar. Así que anda, mira, a ver cómo te puede ayudar el comandante Bravo, que yo le voy a decir que te dé una mano. Esa es la historia y el resto lo conoce usted tanto como yo, y ambos estamos de acuerdo con las conversaciones previas que hemos hecho, que cada canción vale la pena retomar sobre ella, porque en realidad es una pieza musical, como se dice en el argot, pegajosa, buena, alentadora, y creo que sería un gran aporte psicológico para esa hinchada que está deseosa de volver a clasificar. Sí, mi general, y fíjese usted, le cuento, yo me tracé una meta, una meta profesional de honrar la memoria de Edi Martínez, por ese gesto de haberme buscado de parte suya. Entonces, de ahí vino el mundial, ya las clasificaciones para el mundial del 2010, no tuvimos suerte, entonces la canción también como que no iba. De ahí vino 2014, ¿no? Tampoco. 2018, más o menos, que le hicimos sonar, por ahí como que ayudó bastante también para ir a Rusia 2018, y ahora, ahora, se da nuestra oportunidad con este partido que Perú juega en Ecuador, y la pusimos antes de, como para motivar a la gente, a la afición. Y fíjese usted, tremenda sorpresa, yo sé, iluminados por Edi Martínez desde el cielo, que nos ayudó para ganar ese partido por 2 a 1. Entonces, lógicamente, hicimos el videoclip con la canción Perú, Perú tú puedes, que estoy seguro que ahora sí va a pegar. Va a pegar porque es una canción muy, muy bonita, muy, muy de patria, y ese es el lema, ¿no? Perú, Perú tú puedes. Un mensaje, mi general, para estos muchachos, para la selección, para el futuro que tienen estos jugadores. Me parece muy bien, y lo vuelvo a felicitar. Yo creo también, en el terreno personal, que la canción va a pegar. La oportunidad la pintan cada, dice el refrán, y creo que ahora es la oportunidad. No la deje usted pasar. Lo aliento, refuerzo sus deseos de hacer las cosas como corresponde, y le deseo mucha suerte. No se olvide nomás, como decían nuestros abuelos, que cuando le digo mucha suerte, hay que tener en cuenta que tener suerte, cuesta mucho trabajo. Y en eso, con usted, creo que estamos garantizados. Usted es un hombre trabajador, y yo creo que va a lograr sus objetivos. Me tiene siempre a sus órdenes, para cualquier cosa que pueda servir. Y arriba, Perú, gracias. Muchas gracias por la deferencia de atender esta entrevista, mi general. Y le vaya a usted muy bien también. Felicidades. Permiso. Gracias. Por izquierda, Cueva, por izquierda, Cueva. Y a Luca, y a Luca, y a Luca, y a Luca. ¡Está Cueva, Cueva! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! 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 ¡Peruano!